La Argentina asiste en 1983 a un cambio de envergadura a partir de la desintegración del gobierno en mano de los militares, actores que interferían en la vida política desde 1930. El fracaso de la Guerra de Malvinas, sumado al fracaso económico, condujo a la retirada de las Fuerzas Armadas, ocasionando un vacío de poder que aceleradamente debieron cubrir los civiles. En consecuencia, las organizaciones partidarias llevaron a cabo un proceso de renovación acelerada con motivo de las elecciones que asomaban. La Argentina atravesó un proceso histórico complejo en el que se pusieron en juego distintos procedimientos de salida de la dictadura y de entrada a la institucionalidad democrática. El renacimiento partidario y la profusión de afiliaciones surgen en un contexto de incertidumbre política. En esos tiempos, vemos la injerencia de las mujeres en los comienzos de la política argentina y de la región. El comienzo de la democracia trajo cambios en la sociedad, pensamientos de libertad y sueños inconclusos que de la mano de escritores, poetas, profesionales y mujeres del ámbito de las letras y la cultura dieron los primeros pasos para forjar una sociedad libre y justa. Los avances en pro del derecho de las mujeres a participar en los puestos de poder, de sus derechos civiles y de la igualdad de oportunidades, están ligados a la consolidación de la democracia, el desarrollo social y un crecimiento económico equitativo. Comprender y concienzar el género como construcción cultural, histórica y relacional en nuestra experiencia de vida es clave para el ejercicio de una práctica política verdaderamente democrática. Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, desde el Museo Cacé Wincul, queremos homenajear la figura de la mujer a lo largo de la historia democrática. Mujeres maipuenses con ímpetu y decisión que participaron en el comienzo de la democracia argentina y que se animaron con valentía a ser parte de los partidos y movimientos políticos de la época. El Partido Justicialista, la UCR, el Movimiento Vecinal Maipuense, el Partido Intransigente y el MIG, Movimiento de Integración y Desarrollo. Continuando con las entrevistas programadas para el Museo Virtual Horacio Morete, también para los festejos, la celebración del Día de la Mujer, me encuentro con Mirta Oldoni, gran referente de la Unión Cívica Radical, por los comienzos de 1983, fue candidata a concejal, concejal titular, y luego compartió el gabinete en su función como secretaria dentro del primer gobierno democrático de Horacio Miguel Morete en 1983. Muy buenos días, Mirta. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por tomarte tu tiempo, las molestias de llegar hasta acá. Sabemos que estás muy atareada. No, al contrario, es un gusto poder charlar por ahí y referirnos a esa época, no que parece tan lejana en el tiempo, pero que es el pasado cercano que tenemos, cuando comienza el periodo democrático, que gracias a Dios continúa y que lo hemos podido reforzar a lo largo del tiempo. Así es. ¿Y cómo fueron esos días, Mirta? Vos nos contabas que, bueno, la gran amistad con Horacio te llevó a compartir el primer gobierno. Generalmente las decisiones que tomamos en la vida van madurando a lo largo del tiempo. Es lo april de que fue también otro militante, fue intendente del Mar del Plata, plantea que en la vida, el vivir, es un perenne caminar, dice, hacia uno mismo. Y el día a día va tallando tu personalidad, es decir, es mucho, tiene mucho que ver lo que vos traés. Pero también planteaba Aprile, nos vamos haciendo con los otros, porque el hombre es un ser social y entonces, indudablemente, se desarrolla con el otro y a veces contra el otro, pero siempre junto al otro. Y el otro muchas veces no nos damos cuenta, pero tiene mucho que ver en nuestras decisiones. Y por eso, para plantearte mi participación y el trabajo que hicimos en ese tiempo, tiene mucho que ver por ahí otros lejanos y otros cercanos. El entorno social. Claro. En los otros lejanos está todo el desastre provocado por el proceso militar, que en los pueblos por ahí era como que no habíamos descubierto el horror. Se descubre después de la Guerra de Malvinas, donde uno como docente, yo en ese tiempo era directora en la escuela 2 primaria y trabajaba con Gladys Pierwedi, otro referente importantísimo de nuestro partido. Y en la escuela normal estaba rodeada de todos los otros, que también era como que habíamos descubierto ese horror. Y por ahí, yo soy muy lectora, muchas veces me reflejaba en el libro y Eduardo Mallea dice que ya no era tiempo de argentinos dormidos, que era necesario que los argentinos fueran a sus cosas y que no dejaran que otros manejaran la cuestión. Eso influye por un lado. Y por otro lado, el ambiente en las escuelas, donde todo el mundo también querían causar esas ganas de participar. Y ahí estaban los partidos políticos, que en ese momento cumplían el rol, eran considerados y eran los canales naturales donde los ciudadanos podíamos manifestarnos y participar. Entonces, digo, no te hablo solamente de mi partido, del radicalismo. También estaban los jóvenes del PI, los jóvenes del peronismo, del partido justicialista, el movimiento vecinal que apareció como una manifestación local interesante. Entonces, digo, fíjate cómo muchas veces los otros lejanos y los otros cercanos van influyendo en las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, aunque no nos demos cuenta. Es decir, esos otros pesan. Y es ahí donde aparece, digo, en los cercanos, todo el grupo docente de gente en la que uno iba desarrollando su vida y apareció Razio Morete, que además de ser un gran idealista, era un pragmático. Él tenía organizado y sabía qué era lo que quería, a dónde quería llegar y tenía un poder de convencimiento. Indudablemente, era un líder natural. Mucho cariño. Exactamente. Y pasaba que nosotros habíamos hecho nuestra carrera prácticamente juntos. Estudiamos en el Paula Roble, Horacio, filosofía y pedagogía, y yo literatura y castellano, se llamaba en ese tiempo. Así que cursamos. Y eso fue como acercándonos más. En el momento que Horacio empieza a militar, yo lo acompaño, lo acompaño, pero por allá no estaban, por eso te digo que nos van haciendo a veces las decisiones de los otros, no estaba en mi idea entrar de lleno en la política. Es decir, yo había estado trabajando, me había estado capacitando y perfeccionando, porque realmente, en el fondo sigo siendo, digo yo, cuando me preguntan profesión maestra rural, porque era ahí donde me sentía bien identificada. Y bueno, y aparece entonces esta cuestión. Naturalmente, los partidos políticos se abren y cada uno empieza a participar. Es más, nosotros teníamos compañeros que íbamos a estudiar y que se inscribían en otros partidos, pero era importantísimo, porque en ese momento lo que se quería, se pensaba en Maipú, en la localidad, en la necesidad de hacer y no había enfrentamientos. Se podía conversar, cada uno tenía sus ideas, cada uno buscaba cómo encauzar la participación, pero no había enfrentamientos. No había agresión. No había agresión, no, por supuesto. Estaban todas estas cuestiones folclóricas, cuando los chicos salían a pintar una pared, que estaba el del otro partido por ahí esperando, pero no era más que esa cuestión. No había estos enfrentamientos, a veces que son tan dolorosos. Sobre todo cuando uno se cree o intenta manejar el pasado, el que posee, el que maneja en un momento el presente. Vos sabés, estaba diciendo George Orwell, él escribió hace como 70 años una novela que escribió de 1984. Es impresionante, donde se va planteando cómo por ahí un poder único es el que va manejando todo poco a poco. Y él plantea que el que maneja el pasado puede manejar el futuro, pero el que tiene el presente es capaz de adueñarse del pasado. Y al adueñarse del pasado, indudablemente, va a haber un relato que solamente puede confrontar con la realidad. Por eso me interesó, cuando ustedes me plantearon esta cuestión, de acercarnos a hablar de ese pasado cercano, porque pasa también que los jóvenes viven como en un presente permanente, continuo, y es como que no tienen vínculo con el pasado cercano. Entonces, esta idea de poder bordear una verdad no tan lejana, llamando a las distintas voces, me pareció un proyecto muy interesante. Y realmente lo felicito por ello, porque nos permite por ahí hacer una pintura desde distintos lugares, de un momento trascendente en la vida de los argentinos y de los maicuenses. Así es, Mirta. Vos sabés que las entrevistas que hemos hecho coinciden en el tema de que no había agresión, de que se podía dialogar, se podía discernir con distintas ideas, pero que había un buen ambiente. Lástima que en este momento no lo tenemos, ¿no? Que quien piensa distinto es un enemigo. Exactamente. Es terrible. Y sucede también que en ese momento, año 1982, 83, fue como que hubo una renovación de la política. Si bien estaban aquellos patriarcas, en mi caso del radicalismo, también estaban en el peronismo, el movimiento vecinal era novedoso, nuevo, estaba el PIB, y empezó a sumarse gente de distintos ámbitos, porque se sintió la urgencia de la necesidad de participar, porque era como que se había caído un velo y no queríamos que nos siguieran manejando, ¿no? Aparte nos pasaba a los docentes que convivíamos con jóvenes de cuarto, quinto año, que eran jóvenes de 17, 18, y eran jóvenes que murieron en el frente, en las Malvinas, porque los que decidieron la guerra, yo me parece que aún me acuerdo las palabras de Leopoldo Fortunato Galtieri cuando decía, si quieren venir, que vengan, y ellos no estaban en el frente. En el frente estaban chicos, entonces yo creo que ahí fue donde despertó la conciencia de todos nosotros, y fuimos de distintos ámbitos a participar en los partidos, y era otra la mirada, por allá creo que estábamos desprendidos de fanatismo, teníamos nuestras ideas, reconocíamos a nuestros líderes, pero estábamos abiertos a dialogar, y todo lo que pudiese servir para mejorar a nuestro pueblo, Morete no tenía problema, siempre buscaba el más capacitado, el que mejor pudiera dar respuesta, ¿no? Y el consenso, era muy conciliador. Y sí, y tenía las características naturales del líder, realmente. Te digo que cuando salíamos, porque en esa época se salía a la calle, al barrio, a hablar con el vecino, era increíble en su trayectoria docente, él llega a Maipú como preceptor a la escuela normal, pero después fue el maestro de cuarto grado en la escuela normal. Y cuando salíamos a hacer nuestros recorridos, estaban sus alumnos, los padres, es decir, en cada uno había ido dejando. Y es tan saludable y tan bueno cuando vos sos capaz de dejar una huellita en el otro. Y eso se notaba en Morete. Inclusive nosotros, los que nos fuimos acercando, mucho aprendimos en el trato, en el manejo con la gente, en el respeto al otro. Eso lo manifestaba naturalmente porque era así, Morete. El tema de la mujer, del feminismo, cómo él siempre se rodeó de mujeres. Sí, su gabinete. En esa época llamó la atención su gabinete y siempre en las reuniones por ahí de intendentes de la zona, siempre le planteaban, porque fíjate que el gabinete, en ese momento era un gabinete chico, estaba el cargo de secretario general que incluía gobierno y economía, ¿no? Y bueno, ahí me nombra a mí. Y después directora de cultura era Carmen Quiroga. En bienestar social estaba Inés Balatti, de Otero, Inés Otero, y Matesa Lagos, María Teresa John de Otero, de asesora letrada. En el primer tiempo estuvo Susana Benito. Ah, después tuvo Arcelio. No, después estuvo Faye, el doctor Faye. Ah, el doctor Faye. Así que sí, siempre, fíjate que en un momento la mujer si bien colaboraba en los partidos y en algún caso, como en el de Maipú, tenía tanta participación en la parte del Ejecutivo, no había una participación política, es decir, los partidos son machistas. Fíjate que tuvo que salir la ley que planteara el claro. Y se sigue luchando por esas cuestiones. Siempre a la mujer se le exige determinadas cuestiones para que esté en determinados lugares. Y bueno, en un momento dado, esto fue cuando Horacio era senador, trabajábamos, yo había ido de asesora en educación, y trabajábamos con otras asesoras. Y entonces ellas me empezaron a plantear porque en la quinta sección no había una comisión de mujeres radicales. Y bueno, hablamos con Horacio y enseguida prestó su apoyo para que se realizara la primera reunión de mujeres, eran mujeres políticas radicales, de la quinta sección electoral se realizó a Maipú y con el aval y la participación de Horacio. Sí, Horacio tuvo esa cuestión. Supongo que tiene que ver también con su formación, ¿no? La formación docente tiene mucho que ver y en docencia generalmente la mayoría son mujeres. Entonces, creo que tuvo que ver un poco eso. Y además que no había diferencia. Él lo que buscaba era que se sumaran capacidades responsables para hacer, para poder concretar esa idea que él tenía de lo que era un gobierno municipal. ¿Y cómo fue armarlo? Porque no había nada. No había nada. Que no había nada y aparte te cuento una situación. Santo Domingo tenía una plaza hermosísima y estaba rodeada la parte de un monumento central con unas cadenas que había traído a alguien de la familia de los fundadores que pertenecía a una nave histórica importante, unas cadenas gruesísimas eran. En el gobierno anterior, que había sido de facto, es claro, había un comisionado, una persona nombrada por el cuerpo militar, estaba Mario Monti. Y él tenía la idea de elaborar una planta de gas, que era una cuestión de cubiertas y otras cosas, e hizo agarrar la plaza de Santo Domingo. Se destruyó directamente, Santo Domingo se quedó sin plaza. Entonces vos fíjate lo que era la anomia de los ciudadanos, de los vecinos del lugar, que no pusieron ninguna resistencia a esa destrucción de una plaza que tenía que ver con la historia del lugar. Cuando, por eso te digo que es empezar de la nada y es empezar sobre terreno arado realmente, porque está lo práctico y lo concreto ahí en la plaza de Santo Domingo, que se empezó a armar y se volvió a reconstruir esa plaza. Pero te digo, había sido arada y no había participación. Entonces sí, era empezar de cero. Y me acuerdo que Horacio tenía un decir, él decía, somos los mendigos electos, porque para conseguir obras para Maipú tenía que viajar constantemente a La Plata. Es decir, estaba muy centralizado la parte económica, no había autonomía. Los ingresos que podíamos tener, la tasa más importante era la tasa vial, que una tasa es una retribución, es un servicio, tenés que prestar el servicio de atender los caminos rurales y entonces se cobraba al productor por eso. Era el ingreso más importante que había en ese momento. Para conseguir obras, que había una necesidad de vivienda impresionante, tenías que estar constantemente en La Plata. Y ese también fue uno de los motivos de mi ingreso. Es decir, yo, viste que uno muchas veces sueña, sueña de determinada manera. Siempre mi sueño era por ahí desarrollar mi carrera docente y seguir mejorando ahí. No pensé nunca en el tema. Me acerqué a compartirlo, acompañé a Horacio en esa militancia de estar casa por casa, porque por ahí uno tenía por allá naturalmente el contacto con el barrio, con la gente. Claro, pero para mí no fue la docencia en la escuela, pero hiciste docencia desde otro lado. Bueno, sí, es posible, es posible que sí. Pero te digo que por allá es esta cuestión que uno se va acercando por otros caminos y se va desarrollando en otros caminos. Y bueno, entonces, ¿qué pasaba? Cuando Horacio me plantea el tema de cubrir ese cargo en la municipalidad, fíjate que en ese momento el staff de la municipalidad tenía un ejecutivo muy chiquito, era el secretario general, el secretario adjunto, después era el director de salud, director de cultura. Horacio creó el supervisor general de obras, que entró Jorge Yonas ahí. Y la parte social. Y claro, y el bienestar social. Y fíjate que la misma secretaría general tenía los dos ámbitos importantes, el de gobierno y el de economía. El secretario adjunto colaboraba y en ese momento el secretario adjunto lo nombró al señor César Fallela, que era secretario de gobierno por carrera en la municipalidad, era de carrera municipal. Y fue la verdad que una persona, colaborador, impresionante, porque ¿qué pasaba? Vos vas de un ámbito docente a la municipalidad y realmente no conocés nada. No sabés absolutamente nada. Lo único que tenés es la responsabilidad, las ganas de hacer. La tranquilidad que tenía por ahí Horacio, que viajaba constantemente a La Plata, que sabía que las ideas que él tenía y su impronta se iba a seguir manteniendo. Pero el señor Fallela colaboró muchísimo con nosotros. Fíjate que a veces uno quería modificar. Es decir, entrar a un mundo desconocido totalmente, donde hay normas que rigen, donde hay ordenanzas que están de acuerdo a leyes provinciales y donde por ahí se metía uno no lo manejaba. Entonces don César Fallela realmente fue un colaborador muy eficiente que estuvo al lado de nosotros. Sí, 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 sin ser político. Era, como es de carrera, el jefe municipal. Claro. Y bueno, ya te digo, Horacio siempre planteaba esta cuestión de que eran, como es los... que tenían que ir a buscar las soluciones a La Plata. Y se empezó trabajando... Es decir, el tema de la participación era muy importante. Y además, todos habíamos formado un equipo. Es importantísimo el trabajo que hizo. Yo lo destaco siempre el doctor Juan Manuel Prieto. El doctor Juan Manuel Prieto era un adelantado en salud. Yo recuerdo que en una oportunidad participaba en una reunión de ministros de salud en La Plata y te preguntaban por ahí de qué lugar eras. Cuando yo dije Maipú, uno de los que había sido decano en la facultad en La Plata, dice, ah, Maipú, nos robó a un excelente, dice, a un excelente profesional, Juan Manuel Prieto. Y Juan Manuel, las políticas de salud que implementó son por ahí las que no hace mucho se empezaron a implementar en algunos lugares. Él implementó... No teníamos en ese momento, cuando hacíamos los recorridos municipales, no se tenía datos de la vacunación de los chiquitos. Entonces, armó un equipo de trabajo. En ese momento recién había llegado el doctor Nogueira a Maipú. Y armó un equipo de trabajo con el doctor Nogueira, Sandar Invernisi, que era asistente social. Y salía en casa por casa al barrio de Villa Vanelli. Casa por casa a vacunar a los nenes y además hablar con la familia. E implementaron ahí el cuadernito de salud de los nenes. Que se se usan. Claro. Y además, fíjate que lucha Juan Manuel dentro del gobierno, y aparte ya te digo que todos sumábamos cuando los proyectos eran así de buenos, a la necesidad, decía, los gobiernos no entienden que es importante la prevención. Los centros de salud son importantes, porque el Estado invierte menos en la prevención que cuando vos ya tenés al enfermo, que te tenés que hacer cargo. Entonces, empezó la política de la construcción de los centros comunitarios. El primero que se crea es el de Villa Vanelli, porque él veía la necesidad ahí, imperiosa, empezó a organizar charlas y las invitaba a las mamás para que vinieran con el cuadernito que se les había entregado, donde se iba haciendo la historia de los nenes de cada uno. La función que cumplió Juan Manuel fue importantísima en el gobierno de Horacio y como esa acción, tantas otras. Es decir, se crearon en el gobierno de Morete el centro de Villa Vanelli, se volvió a tomar impulso la salita en las armas, había también un centro en Santo Domingo, se construye en Villa Italia, es decir, queda el obrador de las 186 viviendas y también se empieza a preparar para organizar la salita del barrio Unión. Es decir, que cada barrio tuviese un co-effector de salud cercano que le pudiese resolver las pequeñas cuestiones, que esas cuestiones no llegaran al hospital porque no eran necesarias. Y fíjate que siguen las salas, vamos funcionando de esa manera y se han ido, son imperfeccionantes. Realmente, te digo, y eso nace con estas políticas. Realmente, yo aprendía tanto con cada uno. Juan Manuel decía, el primer año de vida del ser humano es importantísimo. Tenemos que trabajar para que la mamá tenga la leche maternizada si ella no le puede dar, porque en los primeros años de vida el nene termina de formar su cerebro. Entonces, la vida es importante en ese primer año de vida. Y había todo un trabajo para estas cuestiones. Es decir, que siempre se miraba la integridad. Si bien el tema de poder ofrecerle un lugar a la familia, en Maipú fue importante, fueron importantes todas las áreas y todo el trabajo que se fue realizando y contábamos todo con el aval. Moretti nos daba como la libertad, como para... Le presentábamos el proyecto y lo acompañaba. Te quería plantear el tema de las construcciones. Era muy difícil en ese momento porque todos los municipios recurrían a La Plata a tratar de buscar la forma de implementar planes de construcciones en sus lugares. Y pasaba como en todo, en todos los tiempos, ¿no? Había algunos que podían tener más llegadas que otros, había algunos que por allá... Conseguían la parte de la cosa. Claro. Sigue pasa. Sí, supongo que sí. Pero en ese momento era como medio imperdonable porque el radicalismo había ganado en todos los niveles. Teníamos la nación, la provincia y el municipio. Entonces, tener que luchar a veces... Bueno, pasaban cosas. Pero te digo, lo primero que se consigue fue un proyecto de autoconstrucción por ayuda mutua. A mí me encantaba ese tipo de trabajo. Y el primer proyecto de autoconstrucción por ayuda mutua se realiza en las armas. Las armas en ese momento prácticamente había casas y demás, pero no estaba organizado el pueblo. Entonces... La urbanización faltaba. Claro, faltaba la urbanización. Pero no tenían plaza, por ejemplo. Y el barrio se construye en el lugar donde funcionó un almacén antiquísimo de las armas, que los pobladores de las armas reconocen mucho. Se compró esa manzana y ahí se empezaron a convocar. Hicimos visitas, encuestas. Y se convocan a las familias que necesitaban vivienda. Y se hace un acuerdo del municipio con el bienestar social de la provincia. El municipio va a poner por ahí el empleado, si necesita, compra el terreno. Y el bienestar social va a dar los fondos para comprar el material. Y los beneficiarios van a trabajar en la construcción de su casa. Fue un proyecto hermosísimo porque realmente en las armas trabajaban todos. Eran familias jóvenes. Su casa, pero por ahí colaboraban. El proyecto de autoconstrucción también se realizó acá en Maipú, en Villa Vanelli. Y yo me acuerdo que entre las familias convocadas había familias constituidas por una mamá con sus hijos. Entonces, el resto la ayudaba en la construcción y ella pintaba las ventanas de todos, por ejemplo. Es decir, cada uno puesto al lado del otro y todos construyendo por el bien común. Esa fue una de las consignas del gobierno de Horacio Moretti. Es decir, se lograban cosas. Además, por ejemplo, desde el bienestar social se trabajaba muchísimo. En esa época, te digo, había muchas necesidades y entonces Inés Otero y Matesa salían por los barrios y se habían logrado constituir diferentes comisiones en los barrios. Y las comisiones mismas se organizaban en el trabajo. Entonces, por ejemplo, te ponías a desarrollar una huerta comunitaria y era real huerta comunitaria. En donde está ahora todo el desarrollo deportivo de la municipalidad, había una parte cuando vos entrás al lugar donde está el natatorio un poco para acá, había como una especie de pequeño vivero y ahí se realizaban huertas comunitarias. La misma gente, había uno que controlaba cuántas horas trabajaba cada familia y de acuerdo a las horas de trabajo era el beneficio que recibía. El beneficio podía ser colchones, frazadas, calzado, guardapolvo para los nenes, lo que necesitaran. Había una política de dignidad de la persona. Es decir, no recibía graciosamente aquello que él necesitaba, sino que lo ganaba con su trabajo. Y se había logrado desarrollar... Yo los otros días te comentaba la idea que tenía Inés de poder desarrollar una cooperativa. Ella decía cooperativa de ciruja porque realmente había gente que recolectaba, levantaba las cosas por necesidad y las organizaba como podía para poderlas vender. Entonces lo que Inés proponía era darle un espacio con toda... La idea era también que se sumara la parte de salud, con todas las medidas de seguridad implementadas y que la gente pudiese trabajar ahí. Teníamos gente que era muy capaz, muy creativa y que tenía una responsabilidad y un compromiso de trabajo. Todos nos abocábamos todo el tiempo. Es decir, nos pasó a todos. Y no había celulares, no había redes. Absolutamente. Te digo, otro trabajo que destaco es el de Carmen Quiroga. Carmen Quiroga fue una luchadora impresionante. Ella era profesora en la universidad y fue dejando todas estas cuestiones que después, en el año 91, porque nosotros Horacio tuvo dos periodos. Estuvo del 83 al 87, del 87 al 91. Y en el 91, cuando regresamos, en mi caso, yo había dejado cargos el que era titular, volvía tranquilamente a mi trabajo. Pero Carmen, en la universidad, sabés que el profesor tiene que concursar. Entonces, otra vez tuvo que empezar. Pero yo te digo, realizó un trabajo que a veces por ahí los intendentes, y a Horacio también le pasaba, en su impronta de construcción y de resolver el problema grande, por ahí no veía el otro. Y Carmen era también una idealista que podía imaginar mundos. Fíjate que la Dirección de Cultura funcionaba en un localcito chiquitito, arriba de la municipalidad, donde funcionaba el Consejo Deliberante, en esa sala central. Entrando había una salita. Ahí funcionaba la Dirección de Cultura. Y Carmen decía, no, para desarrollar no podemos estar en este lugar. Y este edificio, no, este edificio no, el edificio de la esquina, era municipal porque se había hecho un acuerdo con el Banco Provincia. Y fíjate que es un lugar histórico, buen marco para una Secretaría de Cultura. Entonces, en ese momento, en el año 1984, funcionaba ahí la Escuela Media Nº 1. Y Carmen planteaba que era el lugar ideal para el desarrollo, para todo. Además, en ese momento trabajaba Iber Gramiña, que tenía el museo, y él estaba tratando de armar la historia de Maipú. y tenía una salita en la parte de arriba, que era donde desarrollaba su actividad. y empezó una lucha con la asociación. No puedo dejar la escuela sin su ámbito, porque es una escuela. Hay que buscar otro lugar para la escuela. Claro. Pero, bueno, por allá se entendió que era, realmente, la escuela era provincial, y la provincia tenía lugares, porque allá en el edificio de la Escuela 8, que funcionaba solamente como escuela provincial a la tarde, teníamos lugar para que pudiese funcionar. Bueno, fue todo una cuestión de un tiri y afloje hasta que se logró llegar al centro cultural. Y te digo, las políticas culturales que desarrolló Carmen también fueron interesantísimas, tenían mucho que ver con esta cuestión de la participación, con el aval, más vale el acompañamiento de Horacio, se organizan los primeros encuentros de juventudes políticas, de todas las juventudes políticas de la región. Participaron, nos había empezado la escuela normal, se llenaba el hall ese de entrada a la escuela normal de jóvenes. El joven en política es el que va desde los 15, 16, hasta los 30 en política. Entonces, participaban ahí muchos de los que después fueron intendentes en otros lugares, pero eran unos encuentros importantísimos, donde se empezaban a plantear ideas y cuestiones y había como una continuidad política interesante. Por eso te digo, en cada una de las áreas de Morete, contando con el aval de Morete y con la impronta que Horacio le daba a todo, cada uno fue trabajando y haciendo. Yo les comentaba que me acordaba que sabía venir acá a la Dirección de Cultura a las 11 de la noche y estaba Carmen, un colaborador que tuvo muy eficiente, fue Fabián Maya. Fabián, sí, Fabián estuvo en todos. Impresionante. En todos los gobiernos. Y también al principio, Raulito Echelet, Raulito Echelet, ellos eran radiooperadores en la municipalidad cuando nosotros entrábamos. Había radio en ese momento, vos si tenías que comunicarle algo al Ministerio de Gobierno de la provincia, lo hacías a través de radio. Y Fabián y Raul Echelet eran los radiooperadores. Y ellos trabajaron muchísimo con Carmen. Y en ese momento se hacían los afiches con fibrones. Es decir, si vos querías promocionar algo, se trabajaba de esa manera. Era hecho a mano todo. Era hecho a mano. Todo a pulmón. Todo a pulmón, pero con un entusiasmo y una alegría. Y la misma gente de la municipalidad, los de Pedos Municipales, se sumaron al trabajo y a los distintos proyectos. Es decir, las construcciones de viviendas fueron importantes y se consiguió por el Fonave la construcción de las 186 viviendas que conforman el barrio Allá, Unión, barrio Unión. Pero son muchísimas. Hay obras por ahí que fueron importantísimas. Los desagües. Los desagües. Claro, los desagües. No se vean. Y hasta el viejo boliche de Castro llegaba el agua. Yo me acuerdo que en una inundación llegaba la gente en una barcaza hasta el boliche de Castro. Y los desagües fueron importantísimos. Decían, son obras que no se ven, pero son tan importantes a partir de la construcción de esa obra, de desagües pluviales. Se solucionaron los problemas en Maipú. Desagües pluviales, arreglos de camino. La construcción de la delegación municipal en las armas. La implementación de... En el año 90 también, con mucho apoyo y trabajo de la comunidad de las armas, se crea la escuela media en las armas. El anexo era el 241, anexo de la escuela media en la 1. Los chicos de las armas hacían ese momento. Y sucedía que, ¿cuántos venían de las armas? Cinco, por ahí, de los que ingresaban de la escuela 13. En cambio, a partir del año 90, todos, toda la población que ingresaba de la escuela 13 ingresaba a la escuela secundaria. Se hizo un trabajo con el SPAR para el agua potable en las armas. Las armas no tenían agua potable. Santo Domingo no tenía luz eléctrica. También se inaugura la luz eléctrica. Se participa en la construcción del edificio de Correo. Se inaugura. Se empiezan a inaugurar las distintas etapas del hospital municipal. Es importante todo el desarrollo de la obra. Es decir, yo por ahí te planteo cuestiones de las que me voy acordando de ese trabajo que se realiza desde el año 83 al año 87 y después posteriormente. Pero en cada una de las áreas se fueron logrando cuestiones que Maipú las necesitaba imperiosamente. De la mano de la democracia Maipú y el resto iba progresando. Porque como que antes del 83 la gente no participaba. No había obras. y lo que pasa es que era muy difícil. Yo hasta cuando por ahí uno se pone a hacer memoria de la vida y de las cuestiones. Vos sabés que naturalizábamos tanto por ahí levantarnos una mañana y escuchar una marchita militar y que nos dijeran se terminó el gobierno democrático y están los militares para ordenar la vida y las cosas. Entonces no había participación porque el comisionado municipal por ahí solamente realizaba por ahí lo que podía conseguir. Comunicaba, informaba y a lo sumo Claro, pero no había participación absolutamente. Además no permitía de ningún modo. Había un control un control de todas las acciones y creo que había como una comodidad de estar ahí en esa zona quietos sin reclamar por ahí era como que no nos desarrollábamos como ciudadanos con derecho y ahora se fue aprendiendo eso es toda una escuela Sí, la estamos aprendiendo Lo vamos aprendiendo de día a día Hemos vuelto a cometer errores una democracia muy... Y sí, pasa ¿sabés qué? que creo yo que por ahí esta cuestión cuando vos manejás el presente podés acomodar el pasado ¿y qué pasa? Cuando vos acomodás el pasado lo que importa es el relato que vos lográs implementar pero ese relato cuando lo confrontás con la realidad ahí aparecen las flojidades es decir el relato puede ser muy lindo pero cuando vos lo confrontás con la realidad te das cuenta que muchas de esas cosas no suceden es fácil para el historiador dice por allá este Erich Hasbund 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 sí él dice él habla escribe una obra que se llama Historia del siglo XX y entonces plantea esta cuestión es fácil para el historiador armar un relato porque dice es asombroso y fantástico como los jóvenes viven en el presente permanente y continuo y no tienen relación con ese pasado cercano que tienen es como que se destruyó el pasado en el relato y no solo el pasado sino los mecanismos sociales que vinculan este presente con este ayer cercano se cortan los hilos claro y aparece el relato entonces digo sí vamos aprendiendo día a día pero digo lo importante es las certezas que tenemos con respecto a lo que es la democracia este yo creo un hecho importantísimo se vivió en abril de 1987 cuando este se levanta Aldo Rico claro y aparece una situación impresionante las juventudes maipuenses todas participaron en en una marcha y en un encuentro en la municipalidad a las 3 de la tarde me acuerdo estaban los jóvenes del PIB del movimiento vecinal del radicalismo de todas las manifestaciones políticas y estábamos todos todas las instituciones todo el pueblo participó porque sabíamos había como un miedo y un no querer volver a ese tiempo tan oscuro y tan triste yo creo que ahí fue donde se afirmaron estas el espíritu ¿no? de sentirnos ciudadanos y uno por ahí delega a su representante en el que elige en un determinado momento ¿no? el destino pero se puede cambiar es decir se puede entablar el diálogo se puede y se puede volver a retomar es decir la Argentina creo que sigue buscando su destino vos sabés que Julio Maffut compara a la Argentina con con el Martín Fierro él dice que el Martín Fierro es este es un gancho errante medio errante errante sí pero que anda buscando su destino este y creo que bueno poco a poco con las acciones que vamos haciendo cada uno y sobre todo el compromiso de la responsabilidad es posible construir es decir uno ha transitado ya un largo tiempo yo siempre cuando hablo con los chicos les digo el horizonte de ustedes es amplísimo tienen mucho para escribir y mucho para hacer el mío por ahí se va achicando pero me permite mirar lo que fue lo que hemos caminado y todavía tengo la expectativa y la esperanza en la promesa que son los jóvenes este país tiene que encontrar tiene que encontrar su destino porque tiene montones de elementos y de construcciones hay instituciones es decir lo importante es que las instituciones sigan teniendo sus valores y que las puedan transmitir por eso es tan importante la escuela por eso es tan importante volver a la escuela que el chico pueda empezar a desarrollarse ahí es decir más allá de esta pandemia que es para mí como como una prueba más hay cada uno creerá en sus cuestiones cada uno puede tener fe en determinadas cuestiones puede tener fe en uno mismo también pero digo para mí es como un mandato como una enseñanza que nos está planteando qué cosas debemos cuidar cuáles son las cuestiones que realmente importan en este mundo globalizado es muy difícil todo porque es como que se está apoyando quién es el que va a sobrevivir quién es el que va cambiando y apoyando el desarrollo de la individualidad es como que la solidaridad parece que se está perdiendo yo creo que debemos retomar por ahí esos caminos un mensaje para para la juventud para ya finalizar la juventud de ahora como vos decís la escuela volver a la participación por ahí política pelearla estar activo vos qué opinás no yo creo que sí que es muy importante cada día que uno camina va caminando hacia la formación de uno mismo pero ese uno mismo no se desarrolla solo se desarrolla con el otro entonces es importante es decir si si al lado tenemos alguien que vive mal y no logra yo creo que tenemos que empezar a mirar con solidaridad al otro y creo en la solidaridad de los jóvenes y creo sí que es importante que vuelvan a participar yo creo que son importantes los partidos políticos son importantes las instituciones entonces podernos acercar y colaborar en cada una hace que uno se sienta se humanice por eso a los jóvenes les planteo eso que no bajen los brazos porque uno necesita ir construyéndose y en la medida en que pueda desarrollarse te permite el desarrollo intelectual te permite poder soñar otros mundos y te permite por allá poder mirar al otro tratando de verte en el otro y rescatándolo yo creo que el tema de la solidaridad y el tema del desarrollo de cada uno es importantísimo por eso vuelvo otra vez seguramente debe ser por mi cuestión docente a darle importancia capital a la escuela es necesario que esté abierto la lectura la lectura es fundamental la libertad de pensamiento la lectura te llega claro y es fundamental esto que no te dejes orientar solamente por el otro el otro puede incidir pero tiene mucho que ver también tu circunstancia y tu formación en este momento es muy fácil poder llegar tenés varios caminos para poder llegar a cultivarte y a desarrollarte entonces que no desaprovechen esta cuestión el tema del avance tecnológico no lo podemos negar y fue importantísimo en este tiempo de pandemia para poder llegar de alguna forma a los chicos y por allá yo veo jóvenes que desarrollan la tecnología con para para resolver la problemática de otro hay un chico que sabe aparecer en programas de televisión no me acuerdo el nombre tiene como 20 21 años y él ha implementado la elaboración de 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 brazos de manos muy joven y aparte tiene proyectos que pone en primer lugar al otro generador de trabajo también sí entonces digo hay posibilidades y la Argentina por ahí que tenga el puerto para salir pero para volver también que sea puerta para el regreso porque necesitamos los jóvenes con ideas y fíjate que uno se pone a pensar en la historia del país y como en cada lugar tenemos argentinos que se destacan es de Argentina un Favaloro es de Argentina el Papa es de Argentina un San Martín que tuvo un ideario más allá continental ¿no? entonces digo tenemos hay que diariamente suceden cosas y yo creo que es el momento en que se les dé lugar y oportunidad a los jóvenes y que se vuelva otra vez me parece que como un órgano participativo importante a darle la importancia que tienen los partidos políticos todos los partidos políticos cada uno desde su lugar porque ahí es donde se empiezan a cocinar las ideas el hecho de la solidaridad y la participación aparece en el partido político y la participación ¿qué crees que nos pasó como sociedad como argentinos desde allá del 83 hasta ahora en este tema de que somos más agresivos más violentos hasta en los discursos que antes era todo conciliador los partidos políticos participaban vos contabas que la gente el opositor dejaba dejaba trabajar o colaboraba que es lo que no está pasando ahora y lamentablemente fuimos al otro extremo y yo creo que ¿qué ha pasado en el camino que provocó que nosotros incluyo todos estemos así? yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la individualidad por allá uno mira más su pintita es decir yo veo por ejemplo en aquel momento cuando uno arranca hay como un deseo tan importante de participar y de colaborar que llevó a implementar políticas que tenían que ver para su desarrollo que hubiese que buscar al otro yo te hablaba de las huertas comunitarias era un vecino junto al otro te hablaba de los encuentros juveniles eran jóvenes de todas las políticas dentro la construcción de las casas se necesitaba al otro para construir es decir nos veíamos unos con el otro y sumábamos uno con el otro hoy en día creo que hay un espíritu individualista el mismo hecho del tema de la tecnología a veces sabemos estar en una reunión y está cada uno con su teléfono enganchado vos vas a una oficina cualquiera y por allá te están atendiendo y sonó el teléfono y toman el teléfono y a vos te dejan entonces hay como una despreocupación por el otro yo creo que tenemos que volver a esa sociedad solidaria y esa despreocupación por el otro está también esta cuestión a veces de la enfermedad del ámbito del poder en el ámbito del poder si vos no practicas lo que es la solidaridad y el trabajo participativo te podés quedar muy solo y en esa soledad son pocas las voces que vos escuchás las que tenés alrededor entonces por ahí eso te aísla y hace que cuando se aparece otra propuesta u otra oposición le respondo con la agresión cuando no tengo razón grito generalmente son cuestiones que nos están pasando no solamente en los ámbitos políticos sino que también en nuestra vida de relación sucede yo creo que nos tenemos que desembozar de todo eso y volver a mirar al otro y volver a construir con el otro es la única forma creo y volver a la educación que la educación sea lo más importante en cuanto a política de Estado y aparte te digo si si no le prestamos atención a la educación nos vamos perdiendo en los cambios porque en estos tiempos sumás la tecnología y es importantísimo no podés quedar fuera del mundo me pasa a mí como adulto muchísimas cosas tecnológicas no las manejo y te das cuenta lo que pasa es que yo una vez asistía siempre porque me gustaba participar en diferentes cuestiones y Tandil solía preparar encuentros muy importantes de docentes y hace añares hace 20 años atrás cierran ese encuentro con este como este señor que fue ministro fue ministro de educación no me voy a acordar el apellido pero él planteaba que teníamos la suerte alguno él lo llamaba suerte de nacer desarrollarnos tener un trabajo y no ir con ese trabajo no necesitábamos más que ese conocimiento para el que nos habíamos preparado docente yo hice toda mi carrera y voy a morir docente pero que los jóvenes que venía una sociedad en la que el joven se iba a tener que reconvertir por lo menos siete veces porque y además se iba a tener que autogestionar y realmente creo que estamos en una situación así porque ¿qué pasa? la tecnología hace que haya menos lugares de trabajo entonces vos tenés que idear pensar y conocer y tenés que autogestionar tu propio desarrollo y este señor planteaba que al menos ibas a cambiar siete veces de trabajo o te iba a tener que reconstruir siete veces a lo largo de tu vida creo que está pasando un poco esta cuestión por eso es tan importante la educación por eso es tan importante no cortar los lazos yo hace un tiempito escuchaba por ahí en el cierre de una emisora la canción La Marcha Sarmiento ¿se dejó de cantar? se desconoce Sarmiento el chico no sabe quién fue Sarmiento no sabe quiénes fueron los que la generación del 90 trabajaron pero pero esos que trabajaron Sarmiento construyeron el país pero realmente y aparte fueron pensando y soñando una Argentina que todavía nosotros no logramos encontrarle bien el rumbo ¿no? porque están todas las condiciones dadas están todas las condiciones dadas por ahí lo que tenemos que hacer es aprovechar esas condiciones y las capacidades que hay pero a veces más tardíamos las capacidades porque si uno piensa por ejemplo cómo murió Favaloro ¿no? y fíjate sin irnos tan lejos si uno mira cómo muere Maradona por ejemplo vos sabés que yo leía una nota una vez que decían que Borges y Maradona son el arquetipo del argentino Borges nunca escribió una novela larga dice Maradona nunca terminó un partido con toda la calidad que él lograba desarrollar entonces es como que por ahí nos pasa eso como que no tenemos continuidad es decir llega un gobierno y por ahí no tiene en cuenta las buenas acciones del otro para continuarla es decir tenemos ese espíritu individualista que es creo el que nos el que no nos deja avanzar no nos permite avanzar supongo que es Mirta te súper agradezco este encuentro ha sido muy ameno yo me sentí muy a gusto aprendo mucho por favor yo también agradezco les quiero agradecer al grupo de gente que está trabajando en esto a todos porque es importante eso tratar de reconstruir la historia buscando todas las voces ¿no? y en el borde de cada una de esas voces seguramente vamos a encontrar la realidad seguramente la vamos a encontrar y es importante para que los pueblos avancen que conozcan su historia verdadera que se tenga en cuenta esta cuestión que ustedes hacen de rescatar la figura de Horacio Moreto porque realmente fue un demócrata importante en el hacer diario fue un demócrata que reconocía al otro el vecino para él era importantísimo cada uno con su problemática y su necesidad lo ponía en primer término y es por eso seguramente cuando uno camina a la calle la gente lo recuerda a modete de esa forma así es bueno muchísimas gracias gracias a vos por tu tiempo muchas gracias